Una linda quinceañera Mi nena quinceañera Me quiere entregar Tenerte con su tiro 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 Ven a ver ¡Viva! ¡Zapateaditos! Y la palma, y la palma, y la palma, y la palma arriba Bailamos y los somos Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario Y la gente la lloriza y la mamá arriba, la palma arriba, la palma arriba. Que bonita, que bonita Para el dinero que me dores, la comida a la tierra Para el amigo Cleber, cabrera, al estadera Para Pochito y Carlos Agosta Arriba la cerveza Arriba los guajos Arriba el escenario Toda la experiencia musical A tu paisita maripina Arriba la alegría 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 Ya te conocí Arriba la alegría Arriba la alegría Arriba la alegría ¡Bailadito! ¡Qué bonita noche de baile! ¡Aquí entre el río Cegos! ¡Baila! ¡Baila! ¡Salud, llena y marinha! ¡Arriba la cabeza! ¡Arriba! ¡Máна! ¡Baila! 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 Bailadito, bailadito, carreras de fuerza Para el club Y aquí acabó la cerveza 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 Para el club Para el club de alegrío, seco Ay, ay, ay Bailadito 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 Es el altar de tus labios Es el altar de tus labios Bailadito 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 Bailadito